Hola a todos, bienvenidos al canal de FotografiandoFaros.com y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de Vivece y ColorFX y puede que los veteranos digáis, vaya novedad. Pero ya hacía un cierto tiempo que no dedicaba ningún vídeo de forma monotemática a este software y como va entrando bastante gente nueva al canal, creo que ya tocaba. Lo peculiar de Vivece y ColorFX es cómo nos permiten trabajar el color y el contraste. Y mediante un ejemplo, mediante un procesado, os voy a enseñar cómo de forma bastante, bastante sencilla podemos darle una presencia brutal a nuestras imágenes. Así que nada, vamos allá. Pero antes, como siempre, deciros que soy David García Irín, fotógrafo de paisaje con base en Galicia. Recordaros que le deis a Me Gusta al vídeo si es que os gusta, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis ya y que os paséis por FotografiandoFaros.com, donde, entre otras cosas, encontraréis mis cursos. Y ahora sí que sí, ¡vamos allá! Pues venga, comencemos. Por aquí tengo la imagen que voy a utilizar para poneros el ejemplo de cómo se puede resaltar una fotografía, cómo se le puede dar presencia a una fotografía con viveza y color FX. Lo primero que estaréis notando es que está bastante subexpuesta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es una exposición súper larga hecha a ojímetro y me quedé corto. 441 segundos, nada menos. Suelo acertar bastante cuando las hago a ojímetro, porque mi cerebro ya está bastante adaptado a estas escenas. Pero me quedé corto, no pasa nada, el archivo tiene un rango dinámico de sobra para darle para arriba. Y de hecho es mejor que me quedara corto que que me quedara largo, porque si no esta zona de agua... Por lo demás, lo que buscaba en esta toma eran las trazas de las nubes en el cielo. Por eso esa exposición tan larga. Pero se ve que los vientos eran muy rarotes, que hay trazas en varios sentidos diferentes. No quedó tan bien como me hubiera gustado, pero veremos a ver qué se puede sacar. La luz era muy planota, muy sosa, prácticamente no había color... Había muy poco color en general y en el cielo en particular. Era el atardecer, pero solo hay un poco de color rosáceo aquí en esta punta de estas nubes, pero vamos. Antes que nada, antes de empezar a utilizar la Nick Collection, le voy a hacer un revelado básico muy sencillote. Y luego me la voy a llevar a Photoshop para utilizar la Nick Collection. Siempre digo lo mismo, no es imprescindible. La Nick Collection se puede ejecutar desde aquí, desde Lightroom. Aunque a mí, por mi forma de trabajar, en general me gusta hacerlo desde Photoshop. Pero en este caso no sería necesario. Con lo que voy a hacer hoy no sería necesario. Sin embargo, sí que me va a ser muy útil porque voy a tener varias capas y las puedo desactivar y mostraros cómo estaba antes y cómo estaba después, etc. Así que venga, revelado básico. Quiero tocar un poco la temperatura, pero como está bastante oscurota la imagen, voy a darle primero exposición y voy a tener que subir bastante. Yo creo que algo así le va a venir bien. Ahora sí, temperatura. Le voy a subir aquí un poco, pero tampoco muchísimo. Algo así. Realmente, como decía, los colores son muy sosos porque la luz era muy sosa. Veamos qué más. Voy a bajar las iluminaciones porque quiero tener bastante controlado esto de aquí. Que si no, luego cuando le dé contraste a la imagen y todo eso, se me puede desmadrar. Un poquito más y subo algo las sombras. Y con esto estoy haciendo que la imagen esté bastante plana. Si voy a trabajar el contraste en la Nick Collection, me conviene llevar una imagen medianamente plana. Que si quisiera llevar esto al extremo, podría cambiar aquí el perfil de imagen y escoger Adobe Neutro, por ejemplo. Lo podéis ver en muchos vídeos míos en el canal. Pero en este caso voy en plan sencillo porque asumo que mucha gente de la que estará viendo este vídeo aún no ha tenido mucho contacto con la Nick Collection y no quiero liarlo. Quiero que sea un vídeo razonablemente sencillo. Blancos y negros nada. Y en presencia tampoco nada porque esto es precisamente lo que voy a tocar en la Nick Collection. Lo que sí voy a hacer, y esto requiere una cierta explicación, es bajar aquí el azul. Algo así, más o menos. ¿Por qué? Pues bueno, en primer lugar es una cuestión de gusto personal. Pero también hay una cuestión práctica. Que es que luego, cuando le dé caña al contraste y también a la saturación, en este tipo de imagen que yo conozco muy bien, estas imágenes de costa con mucho gris, nubes, zonas oscuras en el agua, lo que sucede es que, eso, cuando luego le das caña, se acaba poniendo todo tal que así. Vale, de esta guisa. Los azules se acaban desmadrando y a mí personalmente no me suele gustar, aunque puede ser una opción estética. Aún así, aunque queramos tener los azules potentes, cuidadín porque se pueden ir de madre. Ojo, también hay que decir que yo esto lo hago con los archivos de mi cámara y con los colores que da mi cámara, que actualmente es una Sony. Realmente, cuando tenía la Canon antes, también lo hacía, a pesar de que los colores eran bastante diferentes. Y me funciona bien en los dos casos. Pero bueno, que tengáis en cuenta que los colores que da vuestro cuerpo de cámara pueden no ser como los míos y eso puede influir. En definitiva, que lo dejo en menos 30. Y ya por último, antes de irme a Photoshop para trabajar en la Knit Collection, voy a corregir un problema que yo, con mi ojo entrenado, veo perfectamente y quizás algunos de vosotros no. Yo creo, por la época de la que es la foto, porque esta foto no es de ahora mismo, creo que debía estar utilizando el filtro degradado neutro de tres pasos. Y la verdad es que el suelo está demasiado claro. Pero, precisamente, la luz era muy plana y los tres pasos del degradado eran excesivos. Igual hay alguien pensando, pues no se nota mucho. Veréis como cuando lo corrija sí que lo vais a notar. Me vengo a Máscaras y escojo degradado lineal y lo meto desde aquí abajo y lo coloco más o menos así. Y aquí bajo la exposición para contrarrestar lo que hizo el filtro físico en el momento de la toma, para contrarrestar al menos en parte. Bajo, así. Y ahora la imagen realmente queda más coherente, más natural. No era muy normal lo brillante que estaba el suelo, aunque en un primer vistazo uno quizás no lo identificara. Ahora es más agradable mirar para esta imagen. Eso sí, me está matando un poco el blanco del agua, que no quiero que se me desmadre, pero tampoco quiero matarlo. Así que le voy a dar un poco de caña a los blancos, a ver si así esto funciona bien. Veamos el antes y el después y sí, sí que funciona bien. Y ya, con esto me voy a Photoshop. Clic derecho, editar en Photoshop. Y ahora llega el momento de empezar a trabajar con la Mi Collection. Como creo que ya he dicho, voy a trabajar con Viveza y con ColorFX. Viveza yo lo utilizo de muchas maneras. Es un software, un plugin en este caso, dentro de esta suite de plugins, que si no conoces, te recomiendo que pruebes. Siempre lo hago. El uso que yo le voy a dar aquí es el de aportar un primer barniz a la imagen. Un primer barniz de contraste y de saturación. En este caso concreto no va a haber mucha saturación porque es que la foto no lo pide. Y si nos emperramos en darle caña a los colores, lo más probable es que la reventemos. Que sí, que se pueden hacer mutaciones muy bestias a veces en imágenes y cambiarlas mucho. En otros vídeos hay ejemplos de esto. Pero de verdad que yo creo que aquí no vale la pena volverse loco con el color. Volverse loco en el sentido de querer darle caña, caña, caña. Venga, abro Viveza y aquí a la derecha tengo los ajustes generales. Y luego cuando meta algún ajuste selectivo, aparecerá otra vez en la misma interfaz. Pero para afectar solo al ajuste selectivo que tengamos seleccionado, valga la redundancia en ese momento. A nivel general, lo que quiero hacer es dar un poco de saturación. No me quiero pasar, insisto. Así 20 puede estar bien. Y un poco de estructura, que es el deslizador mágico que tiene Viveza. Tampoco me quiero pasar. Funciona genial, es un ajuste como muy goloso, pero si nos pasamos la imagen va a quedar mal. Ahora es cuando me suelto lo de siempre, pero es que habrá gente nueva. La estructura, para que os hagáis una idea, es como una cosa medio parecida a la claridad en Lightroom. Pero realmente está quizás más a medio camino entre claridad y textura. Es en cualquier caso contraste, ¿vale? Una vez hechos los ajustes generales, voy a hacer dos o tres ajustes locales. En primer lugar, para darle un poco más de caña en cuanto a estructura a esta roca y creo que al faro también. Cojo aquí un punto de control y lo planto. Esto lo que hace es generar una máscara. Una máscara que está basada en luminancia y en cromaticidad. Si pulso control y la muevo, vemos a la zona que está afectando. Cuanto más blanco, más afección. Cuanto más negro, menos afección. Si es negro totalmente, no afecta en absoluto. Y todo parte de este punto central. Lo que hace el programa es buscar píxeles con un mínimo de afinidad en cuanto a luminancia y cromaticidad. Esto además lo podemos tunear, pero no voy a entrar aquí en este vídeo. He entrado en otros y tengo también un curso sobre viveza y color effects. Pero de verdad que quiero que este vídeo sea más o menos sencillo. Así que explicado mal y rápido, pones el punto de control en el lugar en el que quieras afectar. Entonces aquí subo la estructura y le voy a dar un poco más de presencia a la roca. No debo pasarme mucho tampoco. Y voy a poner otro punto de control sobre el faro y le doy un poco de estructura en el faro. Un poco. Vale. A mayores, ¿qué quiero hacer aquí de forma local? Pues quiero intentar recuperar o potenciar este color rosaceo que hay aquí y que casi no se ve. A ver qué consigo. Punto de control y lo pongo aquí. Voy a ver la máscara en vez de pulsar y arrastrar el punto, voy a activar aquí la visualización y bueno, está afectando de forma demasiado general. Voy a hacer que sea más específica en cuanto a la cromaticidad, intentando que afecte solo a ese mínimo color rosaceo que hay ahí. La voy a agrandar. Sigue afectando a otras zonas porque también se está basando en iluminancia. Desactivo aquí y a ver, le voy a dar un poco de calidez. La calidez de viveza es bestial también. Pero si me paso, contamina demasiado a otras zonas. Queda extraño. Así que voy a ser muy comedido. Y voy a centrar más el asunto en darle saturación. Como estas máscaras son súper graduales, no va a funcionar mal. Sí. Y ya. No voy a hacer más en viveza. Le doy a aplicar y me llevo la imagen a Photoshop otra vez. Bueno, el cambio ha sido medianamente interesante. Pero obviamente la imagen necesita más. Voy a empezar a trabajar ya con ColorFX. ColorFX permite en un solo paso aplicar varios filtros. Pero yo en principio creo que voy a ir uno a uno. Venga. ColorFX. ¿Y qué quiero hacer en ColorFX tras ese barniz inicial que le he dado a la foto en viveza? Pues quiero seguir trabajando el contraste. También siempre me repito diciendo que hay que ser muy reiterativos en los procesados. Trabajar lo mismo en varios pasos. Incluso con varias herramientas. Y poco a poco. O más o menos poco a poco. Pero que no vayáis a lo animal en un solo paso. Contraste en ColorFX. Hay un filtro que es maravilloso. Que es Contraste Pro. Lo meto. Y por defecto me sale a cero. Así que tengo que trabajar estos deslizadores. Le voy a dar a Corrección de Contraste. Bastante. Y también un poco a Contraste Dinámico. Esto da muchísima presencia a la imagen. Hay que tener cuidado de no pasarse siete pueblos. Podría dejarlo así. Pero voy a juguetear con este deslizador de corrección de tinte de color. Que viene a modificar el balance de blancos. Y el tinte al mismo tiempo es peculiar. Como tantas cosas en este software. Vamos a ver. Lo voy a mover un poco. A ver qué me da por aquí. Y efectivamente es bastante chulo lo que hace. Esto en teoría debería poder conseguirse en Lightroom o en Camera Raw. Toqueteando la temperatura y el tinte. Pero lo cierto es que aquí va bien. Venga. Ya con esto me vuelvo a Photoshop. Y aprovecho para deciros una cosa. Que es que cuando usamos ColorFX y en ese paso solo utilizamos un filtro. El nombre de ese filtro se va a quedar en la capa de Photoshop. Eso mola bastante. Ya si usamos varios no. Si usamos varios te va a poner Nick 6 ColorFX. Digo que está bastante bien. Bastante guay. Porque te permite identificar lo que hiciste en esta capa cuando después tengas varias capas. Es una chorradilla pero está bien. Bueno. Más cosas. La imagen ya ha cogido presencia. Pero sigue teniendo un look un tanto HDR. Quiero profundizar un poco las zonas oscuras. Que sí. Que la imagen de por sí tenía una luz bastante plana. Entonces tampoco vamos a pretender ahora meter sombras donde no las hay. Pero quiero oscurecer un poco más las zonas oscuras. Me vuelvo otra vez a ColorFX y venga un nuevo paso. Yo creo que aquí lo que voy a utilizar para oscurecer las sombras. Es este filtro que tengo por aquí en favoritos que se llama clave baja. Pero no lo voy a dejar así porque es demasiado exagerado. Puedo o bien juguetear con los deslizadores o directamente bajar opacidad. Que quizás es lo más fácil. También podría bajar un poquito aquí el contraste. También es muy chulo esto de clave baja dinámica. Chulo pero peligroso. Fijaros lo que hace. Claro. La cosa se desmadra rápidamente. Y me está haciendo aquí estos agujeros en el cielo que son muy exagerados. Así que voy a ser más cometido pero sí que le voy a dar un poquito. Y me vuelvo a Photoshop. Bueno me gusta el aspecto que está cogiendo la cosa. Pero ¿qué sería un procesado en ColorFX si no meto Glamour Glow? O resplandor con Glamour como se llama desde que está traducido el software. Esto es una especie de efecto Horton que lo que hace una vez más explicado mal y rápido es suavizar la imagen. Así que vuelvo a abrir ColorFX. Insisto podríais hacer varios pasos juntos. Meter varios de estos filtros juntos. Aunque tampoco es que os recomiende meter filtros a troche y moche en un mismo paso. Resplandor con Glamour lo tengo aquí, lo añado. Y lo que hace por defecto la verdad es que ya está muy guapo. Podría sencillamente dejarlo así. Aunque a mí me gusta compensar aquí el tema de la saturación. Si os fijáis por defecto está quitando saturación. Y yo muchas veces no le quiero quitar saturación a mi imagen. Así que lo voy a compensar y de hecho incluso le voy a dar algo de saturación. Quizás no tanto. Así. Y voy a darle un poquito de calidez. Vale. Por lo demás me gusta así que se queda tal cual. Lo aplico. Ahora que lo veo aquí en Photoshop quizás es un pelín exagerado. Voy a bajarle una pizca a la opacidad. Y fusiono todo esto en una nueva capa. Control Shift Alt E. Vale. Y ahora viene algo que es muy propio de mí. El viñeteado. Voy a hacerle algo de viñeteado a esta imagen. Porque además se va a beneficiar un montón. No va a ser un viñeteado sencillo porque si no seguramente no sería yo. Pero tampoco voy a complicar mucho el asunto. Voy a hacer en primer lugar uno en ColorFX. Porque ColorFX tiene una herramienta muy interesante para esto. Aunque luego el toque final. Aunque me salga un poco de la Nick Collection y esto sea un pelín menos monográfico. El toque final creo que se lo voy a hacer en Camera Raw. En cuanto a viñeteado. Vamos primero a ColorFX. Hay varios filtros para hacer el viñeteo o viñeteado en ColorFX. Pero el que a mí más me gusta y el que es más sofisticado es este de aquí. Oscurecer, aclarar centro. Como todo lo que hace este software el resultado es bastante peculiar. Lo meto y bueno por defecto el viñeteo es bastante simple, clásico. Pero aquí vemos que hay varios parámetros que podemos controlar. En primer lugar la forma, ¿no? La forma del centro. Pero por desgracia solo tiene estas dos y para paisaje esta número dos no suele ir muy bien. Así que voy a dejar la número uno. Luego tenemos la luminosidad central que por defecto viene levantada. La luminosidad periférica que por defecto ha oscurecido la periferia. El tamaño del centro y situar centro que es lo primero que voy a tocar. Voy a decirle que el centro, realmente esto deberían llamarle situar centro de atención o algo así. Pero bueno, yo lo voy a situar aquí. Y además lo voy a hacer pequeñito. Ahora, ¿cuánto quiero levantar yo la luminosidad aquí? Así puede estar bien. ¿Y cuánto quiero bajar la luminosidad en la periferia? Pues no la quiero bajar tanto. Me traigo el deslizador para acá. Y esto me parece mejor. A mayores tenemos puntos de control que pueden negar el efecto en zonas en las que queramos. Y yo quiero hacerlo. Quiero negar el efecto del viñeteo aquí. Y creo que también por aquí. Y con esto tengo hecho mi viñeteo. Me podría quedar así. Pero como digo, le voy a dar un toque final a la imagen con Camera Raw. Es interesante lo que hace este viñeteado, pero es bastante sutil. Así que ya, para acabar, Camera Raw. Como me pisa la capa, es mejor que duplique esta última. Y ahora lo ejecuto. En mi caso ya lo voy a abrir desde aquí. Que lo tengo muy a mano en el panel Tonic Adver. Pero bueno, lo tenéis aquí en el menú filtro. Camera Raw. Y no me voy a volver loco. Quien me conoce ya sabe que me puedo volver loco haciendo viñeteados. Y voy a quedarme con algo bastante sencillo. Alejo la imagen. Alt y rueda de ratón. Alejar la imagen es algo que puede ser muy conveniente cuando hacemos viñeteos. O por lo menos a mí, me ayuda. Me vengo a Máscaras. Escojo degradado radial. Y lo voy a poner tal que así. Lo oriento a mi gusto. Así. Así. Lo suavizo mucho. Lo invierto. Y bajo la exposición. Así. Y así. Le doy a aceptar. Y con esto ya tenemos la imagen lista. Por poder, le podríamos hacer mil y una cosas más. Pequeños ajustes locales. Resaltar aquí la lámpara del faro. Yo que sé. Montones de cosas. Pero en aras de que el vídeo sea sencillo, lo voy a dejar aquí. El resultado creo que no es nada malo. Y aunque son varios pasos, no han sido muchísimos. Y además han sido bastante sencillos. Llegamos con la imagen de Lightroom. Así. Y ahora está así. Vamos a volver un momento a Lightroom. Y lo comparamos con el RAW original. Junto todo esto. Y le doy a guardar. A la izquierda tenemos el RAW original sin ningún ajuste. Y a la derecha tenemos la foto tal como ha quedado. Así que ya me diréis si os gusta. Si la Nikolexion os parece interesante o no. En definitiva podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios del vídeo aquí abajo. Antes de irme os vuelvo a recordar. Darle me gusta al vídeo si es que os ha gustado. Suscribiros al canal si es que no lo estáis ya. Y pasaros por fotografiandofaros.com Donde está toda mi formación. Incluidos los cursos. Uno de ellos dedicado a color effects y viveza. Y ahora sí que sí me voy. Como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.